Yo lo canto, y claro que soy guapo loco, loquito loco de ti ¿Dónde sigue, baby? Ay, ye, ye, guapo loco Ay, ye, 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 ye Ay, ye, ye, guapo loco El ritmo del mundo es así ¡Ancora! Ay, ye, ye, guapo loco Ay, ye, 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 ye Ay, ye, ye, guapo loco El ritmo del mundo es así ¡Ancora! ¡One, two, three! Soy guapo, guapo loco Yo soy un coltimento flotado Ci banchito, e tu pulito No sé qué me pasa, mi amor Yo soy un coltimento flotado Quiero solo cantar Y claro que soy guapo loco Lo, 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 loон y todo loco ¡Ancora! Ay, ye, 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 guapo loco Ay, ye, 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 ye Ay, ye, 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 guapo loco El ritmo del mundo es así ¡Ancora! Ay, ye, 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 guapo loco Ay, ye, 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 guapo, loco, es rico el mundo, es así Ay, confía 1, 2, 3, 4, ay, ye, 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 guapo, loco, ay, ye, 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 guapo, loco, es rico el mundo, es así Ay, ye, 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 guapo, loco, ay, ye, 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 guapo, loco, es rico el mundo, es así Así Si le gusta la banana y la dieta